Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 28 al 4 de diciembre. Esto para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Y si eres la personita especial de Libra que estás aquí queriendo saber de Libra, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga acá fue Libra que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías, eres tú que estás preguntando por Libra, no lo vayas a tomar personalizado. También te recuerdo que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video estará mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, los precios, cómo la realizo, todo Libra. Por favor, no me llame, cariño, no puedo tomar llamada. Si yo no te contesto de una vez, ten un poquito de paciencia, Libra, que yo voy a terminar enviándote la información y con ella un link donde vas a realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Vámonos contigo, mi amor. Vamos a ver el mensaje que te quiero dar a través de un número, un signo del Zodíaco, una letra. El número 1, 1, 1, la letra D, el número 9, el número 2, la letra J, Libra, P, 10, 10, Capricornio, Sagitario, el signo de Géminis, cariño, el signo de Tauro, el signo de Aries, la letra A y el signo de Escorpio. 1, 1, 1, una vez más. El 9 también. Se me quedó en la mano el número 5, Libra. No sé si lo puedes ver. Y, cariño, la letra J, vamos a ver el arcángel que le acompañará a mis amadísimos Libranos. Y el mensaje que te dará, Libra, puede ser un mensaje de tu persona especial como puede ser un mensaje exclusivo para ti, Libra. Liberación. Te liberas. Y la luna. La luna que me habla de tu intuición. Vas a estar súper intuitivo, súper intuitivo. He hecho una brujita, una brujita esta semana, Libra, y te liberas. Es como que algo que no podías ver y entender. Por fin logra ver las cosas tal y como son. Entenderlas. Y eso te libera. La situación que tú hayas vivido con esta persona es como que tú tenías una expectativa. Y no sé si es que te vas a enterar de algo. O sencillamente, cariño, vas a ver la conexión entre ustedes dos. La situación, todo lo que han vivido. Tal y como es. Si es posible que ustedes dos estén juntos, te vas a dar cuenta y sencillamente te vas a decir, pues, que pase cuando tenga que pasar. Que Dios haga lo que desee con nosotros dos. Y eso te va a traer una liberación. O sencillamente, cariño, te vas a enterar de algo. Que vas a decir, wow. Yo lo sabía, solo que creía que me lo estaba suponiendo, me lo estaba inventando. Pero lo sabía. Solo no tenía la prueba de que era así. Y te va a liberar. Te va a liberar. Es como que te vas a dar cuenta. Si vale la pena o no esperar a esta persona, te vas a dar cuenta. Sin engaño, Libra. Es como que la venda de los ojos se te cae. Si ve que vale la pena esperar a esta persona, comenzará a esperar a esta persona sin esperar. Porque sabe que ustedes dos estarán juntos. Pero si te das cuenta que llegó la hora de hacer mi vida. Esta persona está en lo de él, está en lo de ella. No en mí. Está en otra cosa. No está lista para mí. Te vas a liberar de una manera tan grande que vas a continuar con tu vida, cariño. Vas a continuar con tu vida, el emperador. Mira la energía que te atrapa cuando hagas eso. De líder, la líder. Es como que vas a tomar el toro por los cuernos. De tu vida. Es como que por fin. Por fin, por fin he logrado tener el control de mi vida. Tremenda liberación para ti, cariño. La liberación es el arcángel Azrael, el arcángel de la muerte. Es como un renacer que vas a tener, cariño. Pero es un renacer porque se te cae la venda de los ojos. Y puedes ver las cosas tal y como son. En un pasado, ¿cómo soportó esta persona hacia ti? ¿Por qué? ¿Por qué es una carta que esta persona se fue, mi amor, haciéndose reproche a sí mismo? ¿Por qué actúe de esta manera? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? O sea, esta persona inmediatamente se fue, se arrepintió. Inmediatamente él o ella se fue de ti, se arrepintió. Juana, si se arrepintió, ¿por qué no volvió? Su razón le tendría. Su razón le tendría. Pero de que se arrepintió, se arrepintió. Tuvo miedo a arriesgarse contigo. Fue cobarde. Así que si tú, ya tu pregunta aquí, para los tibes que se hicieron. Y si se arrepintió, ¿por qué no volvió? Tuvo miedo de arriesgarse. Fue cobarde. Tal vez tuvo miedo a que tú le rechazara. O tal vez tuvo miedo a dejar algo que tenía que dejar para estar contigo. Pero de que se arrepintió, se arrepintió. Vamos a ver en este momento cómo está esta persona por ti, Libra. En el aquí y en el ahora. ¡Guau! La verdad se dice, siendo honesto. Siendo honesto de que pudo haberlo tenido todo contigo, esta persona. Si se hubiera arriesgado, si se hubiera confiado en el amor, en la conexión de usted de dos, lo hubiera tenido todo con Libra. Vaya. Solo que lo hubiera no existe. Vamos a ver en este momento cómo está él o ella hacia ti. La isla del tesoro. Es el impedimento entre usted de dos. Distancia. O sea, esta persona, mi amor, te dejó por algo material. Por tener un logro material. Tal vez esta persona no estaba bien económicamente y quería, no sé, tener una estabilidad económica. Por lo que sea que te haya dejado. Esta persona te dejó y fue por algo económico. Juana me dejó por alguien más. Algo económico había ahí. Si te dejó por alguien más, se fue con alguien más por economía. Y hoy, en el aquí y en el ahora, se ha dado cuenta que pudo haberlo tenido todo contigo. Si se hubiera arriesgado, se hubiera confiado en el amor de usted de dos. ¿Te acuerdas la carta de miel y leche? Y corazón leal, no te puede olvidar. Te ama. A pesar del tiempo, la distancia, te ama. Y te tengo noticia. Él o ella sabe que tú también a él, a ella. Vamos a ver qué entra a su vida. No, perdón, qué hará esta persona. Qué hará la personita especial de Libra. Guau, huérfano. Vaya. Esta persona entra en la noche oscura del alma. Esta persona, mi amor, va a estar bien mal por ti. Hay distancia entre usted de dos y él o ella. Tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más. Para los Libra, que esta persona se fue con alguien, te dejó a ti por alguien más, se fue por economía. Y hoy sabe, hoy sabe que si se hubiera quedado contigo, lo hubiera tenido todo contigo. Hubiera sido feliz y aparte hubiera tenido muy buena economía contigo. Porque la carta de miel y leche me habla de eso. Y la verdad, mi vida, eso le está pasando factura. Karma, Libra. Si tú no estabas en una posición económica buena en el tiempo que esta persona te dejó, su karma le ha llegado y le está pasando factura. Porque parece que hay un Libra ahí que ha avanzado económicamente. Y es como que esta persona se ha dado cuenta. Si yo hubiera confiado en el amor entre Libra y yo, hubiéramos luchado mano a mano, hubiéramos tenido hoy todo. Y si tú no sabías que este hombre te había dejado por pobretón, por pobretona, esta mujer, lo vas a saber. Y vas a saber, Libra, que él no está bien a donde está. Aunque lo tenga todo, no está bien donde está. Que sufre por ti, que te ama a ti. Yo no sé si es que este hombre te lo va a decir a ti. Sé que hubiéramos tenido todo si me hubiera quedado contigo. Y eso es lo que te va a liberar. Hay algo que te vas a enterar que te va a liberar, Libra. Te va a liberar. Tú eres lo mejor que le ha pasado a esa persona. La carta de bendito. Vamos a ver que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Que entra a la vida de la personita especial de Libra, lo quiera él o ella o no. Comunidad, el querer estar contigo. El querer estar contigo porque mira cómo está, dónde está. No puede amar a la persona con quien está. Se siente estancado ahí donde está. Porque la persona con quien él ama eres tú. La persona sabe que tú eres alguien especial. Conexión de alma gemela, de otra vida. Lo que va a querer es estar contigo porque a donde él está, a donde ella está, es así que está. Noche oscura del alma. El karma, causa y efecto. Hay un Libra aquí que lo dejaron por pobretón, por pobretona. Pues parece que Libra ha avanzado. Esa persona se ha dado cuenta que pudo haberlo tenido todo contigo, Libra. Todo. El amor. Todo. No puede ser transformación de nuevo. Mira. La muerte. Es que esta persona tenía que perderte para poder valorar lo que tú eras. El hombre y la mujer que eras tú. Esta persona está sufriendo de verdad. Se siente en el abandono, en el vacío. A pesar de tenerlo todo ahí, esta persona se siente en la miseria total. Porque esta persona económicamente donde está, está bien, pero se siente en la miseria total. Porque cuando se fue, se obligó a dejarte. ¿Te acuerdas que te dije que esta persona se arrepintió desde el momento que te dijo adiós, que no quería estar contigo, que no iba a estar contigo? Se arrepintió, se fue amándote. Solo que no te quiso entregar esa copa y puso una barrera entre ustedes dos. Porque lo único que a esta persona le interesaba era estar bien económicamente. Tener una vida estable económicamente, buena. Estable no, buena económicamente. Ser rico, vivir como un rico, como un millonario, como una millonaria. Y con quien se fue, se lo dio. Parece que se ha dado cuenta, mi amor, que no importa. Porque mira cómo él está a pesar de tenerlo todo. Gran aprendizaje que ha tenido tu persona especial, Libra. Vamos a ver qué más te quieren decir con el oráculo del amor sobre esta persona tuya. Te amo. Te amo. Esta persona te va a mandar un mensaje con un te amo, Libra. Y alma gemela. Te lo dije, la separación de ustedes dos fue muy dolorosa. Este hombre te dejó, esta mujer te dejó llorando cuando se fue. Pero él o ella también se fue llorando, aunque no te lo mostró. No te lo mostró, pero se fue llorando. Y Libra, prepárate porque él viene. Ella vuelve a quererte conquistar. Económicamente, cariño, rey de agua. Y siete de tierra. Tú no te preocupes, cariño, porque todo tu arduo trabajo será muy pronto recompensado, Libra. Lo que haces te encanta. Tu trabajo, si eres dueño de tu propia empresa, es como que tú amas lo que estás haciendo. Has trabajado bastante, has sembrado ya, y eso casi ya está la cosecha recogida muy pronto. No te preocupes, se ha dilatado un poquito. Es como que amo lo que hago, pero me siento estancado, estancada. No estás estancado, Libra, no estás estancada. Muy pronto, muy pronto estará recogiendo los frutos de tu arduo trabajo. Mira, mi amor. Mira. Tú sigue hacia adelante. Sigue haciendo lo que estás haciendo. La justicia. Me habla, mi amor, de nuevos contratos. Personas queriendo tus servicios, si eres dueño de tu propia empresa, si trabajas para una empresa, nuevo contrato. Es como Libra hace muy buen trabajo. Libra tiene la capacidad para liderar X áreas y viene ahí un nuevo contrato, ya sea en tu propio negocio o en la empresa en que trabajas. ¿Por qué? Porque lo que haces, lo haces muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces tan bien? Porque tú amas lo que haces, Libra. Amas lo que haces. Vamos a ver mensaje del ángel de la guarda para Libra. Guau, Dios mío, transformación. La muerte tres veces en tu carta. A través, el arcángel Azraer tres veces en tu carta. A través del maravilloso amor que te está teniendo, que te están tendiendo los brazos, te irán transformando cada vez en más luz, en más unidad y más sabiduría. Gran cambio que trae lo mejor a tu vida, Libra. Libra, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda, Libra, ir por Instagram, lunadebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. El link estará debajo del video. Pícale que te va a llevar directo a ella. Dale like, comparte, suscríbete. Bye, Libra. ¡Gracias!